¡Adiós, Federico Diego Pérez de Villarreal! Freddy, ¿cómo les va? Muy bien, muy contento. Quiero desmistificar un poco lo que dice Chatruc. ¿Qué de todo? ¿Qué hizo? No, no, no estoy atacando, ¿eh? Que dice que vino con ojotas. Porque hay como, como, viste que antes los periodistas eran como minotauros de acá para acá. Exactamente. Y eran bustos. Pero uno a veces que se viste bien tiene que ir a lucir. Así que, bueno, vamos. ¡Ay, quiere! ¡No! ¡No, no, no! Perfecto. ¿Pero qué está haciendo? ¡Están bolas! No se ven. Estas partes no se ven. No, yo quiero. Muy buen modo se ven. Bueno, lo mostremos. No, lo mostremos todo. ¿Qué? Porque la gente aprovecha y no se pone en la parte de abajo. A mí me dijeron, pasa, pasa palabra. ¿Para qué me voy a poner pantalón si nunca estoy ni en el rosco ni en un lado? Es verdad. Y de acá para acá. Y de acá estamos así. Los pantalocos. Pero tengo que es verdad. ¿Eh? ¿Es verdad? Ah, lo hicieron por edición. Con las medias queda muy sexy. Y en el próximo bloque le toca a Flavio. Los soquetes de Freddy son todo, ¿eh? No, son todo. ¿Qué está acomodando ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hasta ahí? A ver, Flavio, si nos das una mano, Flavio. Vení, vamos a acomodar. Ahí está, ya está. Ahí está. No. Para nadie mirar, Flavio. Vamos a poner un manto de piedad y arrancamos.